Y con las tomas de Robert Andrade y la producción de Mario Camacho y Miguel Vamos a conocer a Mingo el Zapatero, ven para acá Robert, estamos en Cunduacán, Tabasco, Mingo es toda una leyenda, aquí en Cunduacán, más de 30 años siendo orgullosamente zapatero y bolero, ¿qué pasó mi querido Mingo? ¿Cómo estás? Estamos gracias a Dios chambeando y dándole un buen servicio aquí a la gente de Cunduacán, cuando guste estoy de 8 a 6 la tarde, de lunes a viernes y sábado de 8 a 3, domingo de 8 a 2 la tarde. Mingo, platícame tu historia, ¿a qué edad te vuelves bolero y por qué inicias con esto del arte del calzado, de bolear y todo y a reparar zapatos? Lo que pasa es que yo fui un niño pobre que no estudié, mis padres nada más me dieron hasta tercer año de primaria y él me enseñó esa profesión de zapatero y me dediqué al orgullo de reparar zapatos para la gente, para que la gente me vea y vea mi trabajo. ¿Era productivo? Era productivo y la gente me empezó a conocer desde los 16 años, 16 años de zapatero y bolero y me dediqué a la profesión y agarrése mi carrera de zapatero y me casé y tengo un niño que estoy orgulloso de él. ¿Cómo se llama tu niño? Mi niño se llama Jesús Sánchez Castillo. ¿Cuántos años tiene? Tiene 9 años, va para los 10 años. Oye Mingo, bueno, todo el mundo te conoce como Mingo el Zapatero, pero tu nombre completo. Domingo Sánchez Pérez. ¿Cuántos años tienes aquí en este parque? 22 años aquí de reparar zapatos y bolear zapatos. ¿Y qué se siente? ¿A quiénes le han reparado zapatos? Dicen que a grandes personalidades de Condoacán. Mucha gente le ha reparado al señor, a don Alivio Escobar, le ha reparado aquí a la zapatería de Evolución, le ha reparado zapatos a más gente de Gregorio, a Huactal, Rancho Nuevo. ¿Presidente municipal? Presidente municipal de Tito Campo, al señor, al presidente de Gregorio Mez también le ha reparado también. A mucha gente le ha boleado zapatos y le ha reparado zapatos. Domingo, bueno, pues aquí está la familia de Así es mi gente. ¿Qué te gustaría decirle a esas personas que durante tantos años están apoyados? ¿Cuál sería tu mensaje de agradecimiento? Yo le agradezco mucho a la gente que me vea como un buen trabajador de aquí de Condoacán y que me sigan apoyando, que me sigan dando trabajo para que yo les siga ofreciendo mi servicio. A nombre de la familia de Corat, te hacemos un reconocimiento. Muchas felicidades por tus 32 años de trayectoria, por ser un hombre honesto, pero sobre todo eres una leyenda aquí en Condoacán. En Condoacán, así es. Yo me he portado bien. Gracias a Dios has encontrado cartera, lo has devolvido, has encontrado celular, lo he devolvido y la gente no me va a dejar mentir porque lo ha hecho y la gente me conoce desde el tiempo. Si tú te encuentras un celular, lo regresas. Lo regreso, la verdad, yo no espero nada a cambio. La gente lo que quiero es que me reconozca y que vean mi honestidad de aquí de Condoacán. Bien, nada más, yo creo que es el primero que conozco que se encuentre un celular, una cartera y la regresa. Qué bueno, amigo, eres un hombre muy honesto y gracias. Así es. Gracias por toda la gente que me está viendo y le agradezco que me sigan apoyando en trabajo, nada más. Nada más es lo que le pido a la gente. Muy bien, seguimos desde Condoacán conociendo a Mingo el Zapatero, el único hombre que si se le pierde la cartera, se la regresa, si se le pierde el celular, se lo regresa. Igualito, igualito a llave y hermosa. También la llave. La llave de la moto y los carros también lo has entregado. Lo único malo es que si pierde usted a la suegra, se la va a regresar Mingo el Zapatero. Mientras que yo las encuentre y se han desperdido que no tienen a dónde, cómo llegar, yo los apoyo en algo. Oye, pues ya tú pareces San Mingo, ¿cuál es tu único defecto? Pues yo no tengo defectos, mi defecto es echarle ganas al trabajo y seguir adelante. Y que Diosito me dé más vida para seguir apoyando a la gente. ¿A poco Mingo no se sorraja un caguamón de vez en cuando? Pues mira, no te voy a mentir, de vez en cuando cada que es una fiesta o un diciembre convivo con la gente. No mal tomo pues porque la gente no sabe tomar porque la cerveza te debe, tú la debes tomar a ella, no la cerveza. Eso es todo, así que ahí está, ni borracho ni Mingo, ¿eh? Vámonos, vámonos desde Cunduacán, Mingo el Zapatero, así es mi gente. Vámonos desde Cunduacán, Mingo el Zapatero, cerca de Pascuaron, pero es muy gélida si le hablo con pasión.